Gente antes de que comience el video tengo una noticia para ustedes Recuerden que les había dicho que iba a comenzar a subir contenido diferente Pues acabo de subir un nuevo video a mi segundo canal que esta super super bueno Estoy casi 100% seguro que les va a gustar muchísimo Así que te recomiendo que lo veas después de ver este video o antes como tu quieras Y nada te voy a dejar el link en el comentario fijado y también en la descripción Ahora si comencemos con este video Claro pero recuerda dejar tu like y también suscribirte para llegar a la meta de los 3 millones Ahora si comencemos Hola hola gente como estan bienvenidos a un nuevo video una nueva partida en clasificatory Baby tenía mucho sin decir eso Y no le digo eso a cualquiera Pero bueno gente caemos acá en Brasilia realmente por estar haciendo la intro No me fijé cuanta gente cayó aquí y eso puede que se convierta en un problema Esperemos que no Padre nuestro que estas en el cielo Pero bueno vamos a seguir looteando por acá a ver si encontramos un casco porque lo necesito la verdad O un MP40 eh porque la doble vector gente es buena Es buena la doble eh no una sola La doble es buena pero recarga muy lento Osea si se llega a acabar las balas te jodes Te jodes amigo mio Y ojo eh A ver a ver a ver a ver Por aquí estan disparando eh Pero por que no me invitan a la fiesta Pero por favor No me falta el respeto si no soy cualquier cosa Lo malo es que realmente escuché escopetas por aquí Así que no se si sea buena idea la verdad Pelear con esta gente que tiene escopetas Estoy clarísimo de que si Yo con esta vector creo que no podria hacer mucho la verdad Pero bueno Ojo una MAC10 mucho mejor Perfecto Vale Bueno hermanos vamos a Cuidado eh Cuidado que me acaban Primera vístima Perfecto Luteamos Vale 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 A ver dejamos Esto Esto Y esto Para lootear bien Perfecto Ahí esta Me lleva esta Thompson Muy bien Muy bien Un Scar me la llevo Perfecto 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 Ya vamos mejorando Vamos 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 bien Estamos mucho mejor la verdad Y hay una aquí arriba Porque lo puedo Vale 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 Se salvó literalmente Uy esperen esperen Hay una fogata Y se esta curando eh A ver hija del libro Te vas pal lobby No Ay 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 Tuve suerte eh Casi me desviven eh Casi me desviven chavales Pero estamos bien Estamos bien Estamos contentos Estamos con vida Estamos agradecidos Y llego otro eh Acaba de llegar otro A la fiesta Así que Vale 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 Granada con el Este granada gente Denjen su like Para que lo explote Vamos Vamos Y se quitó justo eh Se quitó En el momento Preciso eh Predijo la granada Al parecer Pero bueno A ver a ver La chica esta abajo Ok La verdad Ya no se ni que hacer eh Quiero quedarme aquí Esperando que todo se calme Porque ahora mismo Esta todo muy picante La verdad Calma que no Pande el cúnico El tipo esta por alla eh El tipo esta por alla Véralo Véralo No 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 es que la rusheo eh A ver A ver hijo del libro Ojo Buena No 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 Uy que bueno que me quita tiempo eh Tenia un lanzapapas loco O no se lo que tenia Pero Tenia bombas loco Tenia bombas Y eso pudo haber terminado Muy mal Ya estamos ready Para el siguiente combate eh Vamos a Aunque no eh Necesito un casco Chaleco Si un chaleco Un chaleco Necesito un chaleco hermanos La escuché A ver a ver a ver Ya la vi Esta aqui Palobi Mi reina Palobi Ya no puedes regresar a la partida Lamentablemente Porque ya no hay tiempo Ya no hay segunda oportunidad F En el chat Por esa jugadora hermanos Que A lo mejor queria revivir Pero ya No podra Ay pobre Tiguesito Uy cuidado eh A ver a ver a ver Hay uno por ahi eh O estoy mal No se No se Pero bueno Vamos a buscar un Chalequito por aca hermanos Porque la verdad Lo necesito mucho Por aca lootearon todo La verdad no dejaron nada Creo que no No efectivamente No hay nada Bueno Tocara volver a donde vinimos De hecho estoy viendo un chaleco por alla eh Tengo que ir a buscarlo Ojo Me dicen hacker Me dicen hacker Me dicen hacker Por que sera que me dicen hacker Por que Mis amigos me llaman La roca Pero bueno a ver Este tipo tenia paredes No tenia chaleco verdad No tenia chaleco el canalla Tenia de todo menos chaleco Lamentablemente Pero bueno Como pueden ver Ahi enfrente Hay un chaleco nivel 2 Que me lo esta marcando Voy por ese chalequito eh Aunque Yendo por el Creo que me la juego mucho La verdad Asi que No se No se No se No se la verdad Uy esperen 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 Escucho algo por aqui eh A ver a ver No aqui no hay nadie Si hay gente Si hay gente Si hay gente Casi perdemos la vida Por ese error Ojo A ver a ver Pero No Vale 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 Salimos por aca Tranquilamente Tengo mucha vida todavia No 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 Llegio otro No 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 pero no te agach No Me agache sin querer Y ese fue mi error Bueno Siguiente partida Muy malo Siguiente Bueno 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 Y estamos aca En la siguiente partida Ahora si vengo insano eh Porque me cambié la ropa Me puse mi ropa insana Con esta ropa hermanos Gano la partida Si o si eh Si señor Pero bueno Tenemos a uno aqui A ver Una AN Perfecto Super bautiquín Perfecto 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 Una famas No me gusta Ok Bueno No encontramos Cosas tan buenas Que digamos Pero Son aceptables Son aceptables Escucho mucha gente Por aca la verdad eh Vale vale Aguanten 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 Que creo que Creo que hay uno Justa En A ver Bueno bueno Y escucho Que llega otro eh Incluso Ojo Vale 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 Momento de bajar Momento de bajar Para sorprenderlo Perfecto Chavales Perfecto Vamos a ver Pal lobby el primero Chavales Uno menos Este no jode mas Vamos bien Bueno pal lobby no eh Porque Claro Siempre se me olvidan Que pueden revivir Y Escucho a uno A ver A ver a ver a ver Hay uno por aquí eh Hay uno por aquí A ver Me llevo esta aca Bien Hay uno por aquí hermanos Que no se realmente Que es lo que Quiere hacer Porque no lo escucho Con planes de atacar Pero lo escucho Merodeando por aquí eh La verdad Ojo Uy se me salvó Ese pana eh Se me salvó Pero bueno Ojo 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 Están disparando por aquí eh A ver a ver a ver Pero en donde Ok Vamos a mandarle Esta granada Perfecto Momento de ir por el eh Vamos por el de una Escuché que bajó Bajó Efectivamente Ha bajado el tipo eh Eres un cobarde No quiso enfrentarme Y se bajó Pero sabes que brother Yo voy por ti hermano No pienso dejarte con vida Tan fácil eh A ver Ahí va Vale 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 Ojo Bueno Y se logró escapar A ver Bueno 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 Llegó otro Llegó otro Llegó otro A salvarle las nalguitas Al pana este eh Pero eso cree él Porque realmente Yo no pienso dejarlo en paz Mi deber es acabar con cacarondo A ver No tengo tanta munición La verdad De SMG Así que creo que me la estoy jugando A lo mejor mucho A lo mejor Uy aquí munición Perfecto Una Thompson Excelente Ok ok El tipo lo estoy escuchando Por acá eh Vale 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 A ver Donde está eh Que no lo veo No lo veo No lo veo Lo escucho Pero no lo estoy viendo Y eso me preocupa Sinceramente Muestra tu rostro Maldito Uy ya lo vi Ya lo vi Ojo Al lobby Al lobby Bien 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 Segunda kill de la partida hermanos Perfecto Perfecto Perfectísimo Vamos muy bien A ver a ver a ver Por aquí están disparando O sea disparan por ahí arriba Pero también Había uno disparando Desde esta casa Entonces Mi plan es Ver que es lo que sucede aquí eh A ver Bueno si Si escucho Si escuché que hay uno aquí Hay una mina Vale vale Vamos a quitarla eh Perfecto Y ahora procedemos A presionarlo con la bazooka Para luego subirle de una A ver Lo fallo Vamos Lo fallo también Bueno No le pude dar eh Pero sé que el tipo está ahí Voy a hacer pedazos Lo sé hermanos Lo sé Ojo Cuidado eh A ver Uy Que buena pared puso eh Por esa pared Lo va a jugar en contra Chequen esta jugada Para el lobby Perfectísimo Genial eh Escucho un carro eh Uy Bajó aquí el del carro eh Ojo ojo No me vio eh No me vio Atentos que no me ha visto eh Buena Perfecto eh Perfecto Cuidado que puede llegar otro eh Cuidado que Seguramente llega otro a carroñar Pero Que venga Que aquí lo espero Vengase a ver de una Bueno pues Al final no vino eh Consigui un chip para la SCAR Pero pienso ponerla al nivel 3 Así que vamos a la tienda No sé si me dé el tiempo La verdad Porque viene la zona Esperen Esperen Cuidado eh Cuidado que me No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acaban de dispararme Entre 3 Vieron eso en el minimapa Literalmente Entre 3 Al mismo tiempo Empezaron a dispararme No sé cómo estoy vivo La verdad Es un maldito milagro Que siga vivo No sé cómo sigo con vida Pero bueno Tengo que escapar de aquí Estoy rodeado Literalmente Estoy en la boca del lobo Dios mío Señor Perfecto Nos vamos ahora Cuidado eh Vale 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 El tipo no está ahí ya Al parecer se fue Eso es bueno Que se vaya eh Que se vaya Porque la verdad Ojo Ojo Buena 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 Casi se me escapa Por la batería eh Pero no pudo hacerlo Bueno 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 A ver Todo está bajo control Vamos a comprar Eh Paredes Y chips En la tienda Y luego nos vamos Tengo una mini lanzadera Así que todo bajo control Compramos esto Perfecto Esto también Esto y esto Bien la ponemos nivel 3 Y bueno Tengo una mini lanzadera Como les dije A ver Si si efectivamente Y con esto Nos vamos Para la zona Y todo Todo absolutamente Bajo control Muy bien eh Muy bien Y atentos Que el tipo de mi contrato Está muy cerca de aquí eh No llegará lejos Así que Bueno Creo que se viene Mi otra kill Así que Vamos a ver Por ahí hay gente La verdad eh Ojo ojo Uy uy Me recó uno Ojo Vamos Al lobby Bien 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 Queda otro eh Queda otro Pensé que había eliminado El tipo del contrato Pero no Ese era otro Bueno Que bueno Así tengo premios Dobles El tipo Sinceramente No lo veo No sé Donde pueda estar Pero bueno A ver A ver A ver Donde estás Compita Ojo Está tocadísimo Ya eh A ver Compita Al lobby Perfecto Perfecto Quería escaparse Quería escaparse El pana Pero no hermano No voy a permitir Que te escapes Vamos bien Siete kills ya Todavía quedamos diez Tenemos que meternos En la zona Tenemos una buena Cantidad de paredes Bueno No es tan buena Que digamos Pero tenemos varias Para defendernos Así que Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Como que disparan Por aquí eh Ya había uno Al lobby No duraste Ni un segundo Bueno 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 Uno menos Nos metemos En la zona A ver A ver A ver Estamos en un sitio Incomodo La verdad eh Este es un sitio Que no me gusta Que la zona Cierre por aquí Porque por lo general Se me complica Mucho Este sitio Me da muy mala espina Sinceramente eh Por ahí hay uno Vale Vale No es momento De dispararle Vamos a dejar Que el brother Se confíe Y se descuide Y cuando eso pase Entonces yo aprovecho Y le parto A su madre Chavales Pero hay que tener paciencia Hay que tener mucha Mucha paciencia Creo que hay uno En la piedra eh Si si Efectivamente hay uno En la piedra eh No me lo marca Ojo Cuidado eh Buena No No me lo puedo creer Si tuviera Si tuviera la bazooka Hermanos No la cuenta Pero lamentablemente No la tengo Y llegar a rematarlo Sería un error La verdad Sería muy arriesgado Así que mejor Dejarlo pasar No me lo puedo creer Que suerte tuvo El pana eh Que se salvó de esa Pero bueno Ni modo Solamente quedamos 5 Así que jugar con inteligencia Es lo mejor Señor Que suerte tienen algunos Ya había uno eh Ojo Vale Tocadísimo eh Ahí está Uy el pana no aprende No aprende A ver Preciso No mejor no me la juego Mejor no me la juego Y vamos a ver El tipo tiene que salir Uy hay una pared eh Vale 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 Parece que ya salió No sé No sé si lo desvivieron ya Pero bueno Yo mejor me voy Para la zona Cuidado eh Cuidado Vale eso fue arriesgado La verdad pudo Pegarme en la cabeza Fácilmente Pero tuve suerte Tuve suerte Vamos bien Acaban de matar uno Solamente quedamos 3 Solamente quedamos 3 Ojo Vale 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 Ya se A ver Loco que mal Que no tengo bazooka Ahora mismo eh Pinche madre Cuanto la necesito Pero bueno Ya por lo menos sé Donde están los últimos Dos que quedan Así que Lo tengo todo Más sencillo eh No pasa nada A ver aquí Estoy justamente En zona eh La verdad solamente Tengo dos paredes Ya así que No puedo jugármela Mucho No puedo jugármela Mucho hermanos Ojo No 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 Aquí no estoy bien eh Aquí no estoy Para nada bien Uy uy Ojo 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 Míralo 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 A ver Vamos tocadísimo eh Es el momento Gente Es el momento Matamos este tipo Y vamos por el otro De una eh Espero que el otro No empiece a carroñar Ojo A ver a ver a ver A ver Buena Buenísima Cuidado eh Cuidado Que no carroñe el otro Mientras yo luteo No 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 Bueno no importa No importa Luteamos acá Paredes Eso es Hay muchas paredes Perfecto 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 Vamos a aplicar la misma eh Atentos que esta no se le espera eh Atentos Atentos a esta jugada maestra Le llaman la jugada del cangrejo Gente La jugada del cangrejo Debajo de las piedras Ahora con que pendeja Pendejada me vas a salir A ver A ver A ver Cuidados Hagan silencio Ahí está No Maldita sea Como falle eso Ay Me termina matando Loco No Que mala suerte Sin duda alguna Que mala suerte Tuve loco Como falle esos tiros Loco Como lo pude fallar Fueron los tiros Que iban a definir la partida Y lo fallo eh Eres un manco Como Jair 17 Pero bueno La partida estuvo buena Me gustó Me gustó Me gustó la verdad Me gustó mucho Top 2 Gente Yo espero que a ustedes También les haya gustado Dejen su like Si ese es el caso Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau